Buenas noches con todos, muchísimas gracias al colectivo por el trabajo que están haciendo Pensaba cantar una canción especial, pero viendo que hay un cajón por acá y una persona que quiere tocarlo con mucha emoción ha venido a... No tiene ni idea la canción que es, pero... Así que vamos a ver... Con fe En el Perú, la sal está relacionada o la relacionan con la mala suerte Esta canción habla sobre navegar, sobre un mar eterno de mala suerte Sobre arena, sobre dunas, sobre un desierto de pura mala suerte Esto se llama Dunas de Sal ¡Uh! Carajo En medio de todo, y en medio de sangre, fue joven De verte entre enormes dunas de sal Entre estatuas de sueños, entre estatuas de mar Una estrella en tu suelo de vista Y tu sombra muy lejos de ti Entre el pago, el negro y el mar En medio de la suerte, fue joven En medio de diferente que quiso rezar De verte entre enormes dunas de sal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Siempre es tarde para comenzar y ahora es tarde para terminar Y todos van entre noves, dunas de sal Pude verme 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 entre noves, dunas de sal